Leonardo Silva Revisorio 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 Revisorienz Respóndame la siguiente pregunta. ¿De qué color es esto? Ok, ahora un poco más duro. ¿De qué color es esto? Ravado. Un poco más fuerte. ¿De qué color es esto? Ravado. ¿Qué toma la vaca? Sí. Y pensar que así andamos en la vida, en automático. Andar en automático no nos deja sentir esas sensaciones, ni percibir mejor, y ni imaginarnos ser felices. Pero no es culpa de nosotros, así lo aprendimos, a ir todo deprisa, todo rápido, con anestesias unas cosas, sin anestesias otras. Y al final, un vacío existencial, un vacío que muchas mujeres pretenden llenar con la maternidad, ¿ya divina? Tampoco parece que son felices. Yo soy mamá, soy mamá de tres, tres varoncitos preciosos, uno de tres años, uno de cinco y uno de 31. Y a mí me causa mucha curiosidad cuando mi suegra me dice, Kareli, Kareli, vaya, vaya. Mira cómo tienes esta casa desordenada, yo me rindo, no te ayudo más. Mira esto, pongo los zapatos aquí y los desaparecen. Y yo le digo, suegreita, no hablemos de crianza. Que yo aquí tengo al hijo tuyo y todavía lo estoy criando. Ser mamá es afeitarse una pierna un domingo y la otra un jueves. Ya sabes más o menos qué es ser mamá. No hay un concepto literal. Insiste el diccionario en decir que es una experiencia. Y una experiencia es algo que cada quien vive a su ritmo y a su forma. Gracias, diccionario. Es algo indescriptible la maternidad. Yo recuerdo cuando estaba dando tetra, que ahí me preguntaban, ¿y te sale leche? Ah, no, es que quieres que me salga, pues. ¿Agua de coco? ¿Roncito? Ah, ya, horchata. Claro que me sale leche. Entonces, es completamente indescriptible lo que es la maternidad. A ver, ya que estamos en confianza, ¿qué creen ustedes que preferimos las mamás? Digan la verdad. Ya saben cómo responder fuerte y claro. ¿Comer caliente o dormir? Obvio. ¿Afeitarnos la otra pierna o dormir? Dormir. ¿Tener sexo salvaje o dormir? Ja, ja. Eso no se los voy a decir. Bien, ya sabes entonces qué es la maternidad. ¿Te queda claro? Ahora vamos con el humor. Porque indistintamente que seas mamá o papá o ser vivo, yo quiero que tú vivas tu maternidad con humor, tu paternidad con humor, tu trabajo con humor y tu vida con humor. Y para eso te voy a aclarar algunos términos de forma rápida que tú puedas identificar y los puedas poner a tu favor. El primero es la sonrisa. ¿Qué es la sonrisa? Es esto. Es lo gesticular. Es esa cuando pelas los dientes. ¿Ok? Esa es la sonrisa. Yo la aplico mucho cuando estoy en un centro comercial y viene mi exnovio. Sí. Con su nueva novia. Que no ha parido. Que está más buena que yo y que tú juntas. Y mis hijos están con un perrinche acabando con la tienda. Justo ahí hago... Es la misma que tú le pones a tu jefe o a la de la nómina. ¿Exacto? Ok. La otra es la risa. La risa es cuando a esta sonrisa se le une un sonido. Es decir, pasas de... Jejeje. 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 ¿Ok? Esto es genuino y es espontáneo. Nos podemos reír incluso de algo que nos cause nervios. ¿Va? Y lo otro es específicamente la carcajada. Esa que no para. No para nunca. No para nunca. Todos tenemos un amigo que se ríe como cochinito. ¿Verdad? Bueno. Y finalmente el chiste. El chiste es una estructura narrativa corta y ocurrente que lo que busca es que tú te rías. Siempre tenemos un amigo que ha hecho chistes malos, pero bueno, él hace su mayor intento. ¿Ok? ¿Para qué te digo esto? Porque muchas personas relacionan la risa, la sonrisa, la carcajada y el chiste con buen humor. Y realmente no es así. Y otras personas dicen, es que estás tapando con la risa tu tristeza. Tampoco es así. Yo puedo estar convencido de tener la mejor sonrisa del mundo y tener una depresión, pero también estar feliz y disfrutar de la vida, ¿o no? Ahora, ¿por qué hablo del humor y la maternidad? ¿Qué es entonces el humor? El humor es la forma de reaccionar ante diferentes impulsos. Predispositivamente o negativamente. Pero la idea es que tú lo hagas positivo. Ok, ya vimos que todo esto se relaciona entonces con el buen humor. Entonces, el humor es la forma de reaccionar ante diferentes impulsos. ¿Y la maternidad qué es? Algo indescriptible. Y tiene muchísimos impulsos. Por ejemplo, cuando sales embarazada. Impulso number one. Cuando te enteras que estás embarazada. Que no es lo mismo. El embarazo. Esa panza, el calor. Ok. El nacimiento, bien sea parto o cesárea. La lactancia. La crianza. El marido. La suegra. Mi mamá. Todo eso junto. Y sí, las maestras. Porque yo no sé ustedes. Pero nosotros aprendimos, tú y yo, con el método de mame mi momo. Ra, re, ri, ro, ru. La, le, li, lo, lu para aprender a leer y a escribir. Ahora los niños aprenden por fonética. ¿Sí? Es decir, que para decir L, yo tengo que decir U. Y para decir EÑA, yo tengo que decir. Y para decir H. Entonces, se podrán imaginar, yo a las 3 de la tarde, con 6 tareas pendientes de mi hijo, a 52 grados de sensación térmica en Mérida, Yucatán. Y mi hijo me dice, mami, ¿cómo se escribe fuego? Y yo le digo, apunta. U. E. O. Y mamá. A. U. A. 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 Y es justo en este momento, cuando yo necesito arropar a la maternidad, abrazarme a la maternidad. Porque si no, me quedo sin enseñarle a mi hijo, o mucho peor, sin ser su ejemplo. A ver, ¿cómo son las mamás alrededor del mundo? Porque yo no creo que yo soy la única extraña. ¿Cómo creen ustedes que son las argentinas, por ejemplo? Che, Micaela, niñita, te puedes lastimar, mi amor. Bájate, mi vida. No lo digo más. Leticia. Calmate. ¿Cómo son las mamás colombianas? Esas mamás todas sexy. Porque las colombianas son sexy. Entonces ya van a empezar. A ver, Juan Diego y Catalina, dejen el jueguito, pues ya, aquí. Ejo Ardo, tráigame el pan sobao ya. ¿Cómo son las mamás españolas? Jerónimo. ¿Gerardo? Sí. ¿Mauricio? Quedaros quietos. ¿Me vais a enloquecer? Hola, amiguitas. Y las mamás cubanas. Oye, ¿no vas a creer que yo soy cubana? Mucho cuidado. Las mamás cubanas son... José Alberto, te hablé. Mucho cuidado. José Alberto, tú no me conoces. Y mi mamá, ¿cómo es mi mamá? Esa que me acurrucó en sus brazos, que dijo que me amaba en el primer momento de su vida. Bueno, de mi vida. Cuento tres y llevo una y te bajaste esa... ¿A ustedes también les tocó esa mamá? Yo hasta los cuatro años pensé que me llamaba coño. Coño, bájate, coño, súbete, coño, ven, coño, muévete. Hasta que me metieron en la escuela y me dijeron, bienvenida, Carelli. Y yo, Carelli, qué nombre tan precioso, ¿de quién es ese? Y mi mamá, tuyo, coño. ¿Ah? Ay, Dios. A ti también te llamaron coño, lo sé. ¿Qué siente tu cuerpo en este momento? Como un cosquilleo rico. Así te tienes que sentir todo el tiempo. Así es. Esto es lo que yo quiero para todas las mamás del mundo y para ti también. Entonces, esta sensación, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre químicamente en tu cuerpo? ¿Estás liberando endorfinas? ¿Estás oxigenando tu cerebro? Tu sangre ya está corriendo más rápidamente, se está nutriendo de ti y tú de ella. Y entonces, ¿qué nos hace que nos paralicemos y no vivamos esto día a día? Ya no estamos en automático. Aquí ya estamos en placer. ¿Tú estás en placer? Sí, ¿verdad? Oye, ¿a quién quería llegar? Estar en placer nos permite cumplir con la primera ley de Buck Pike, que dice que el aprendizaje es completamente direccional, es completamente proporcional a la diversión que se tiene. Entonces, si nos divertimos cuando bailamos y aprendemos a bailar, si nos divertimos a comer y decimos, wow, sí me gusta esta comida y la sigo comiendo, ¿aprenderemos a ser mamás? Sí, mientras lo decidas. Sí, mientras lo elijas. Mientras te dispongas a vivirla con humor. La maternidad con humor, entonces, es la fusión de esto indescriptible, pero real, con la forma entretenida, positiva, responsable, consciente del humor. De esa experiencia única de ser mamá. Durante más de tres años he podido ver cómo mamás alrededor del mundo han cambiado su vida con la maternidad con humor. Cómo están dispuestas a cambiarlo todo por ser ellas felices, para hacer felices a sus hijos. Para eso te voy a enseñar solamente dos técnicas que quiero que te las lleves a tu casa. Que quiero que las guardes para ti y las apliques a cada persona que puedas encontrar. Sobre todo para ti. Y la primera es el sí y. Acepta y propones. Esta técnica es maravillosa y es extraída de la improvisación teatral. Cuando tú aceptas, es como si estuvieses en blanco. Acepta la maternidad y proponle algo. Acepta tu trabajo, proponle algo. Acepta tu vida, proponle algo. El sí y, por ejemplo, lo aplico mucho con mi esposo. Cuando él me dice, mi amor, vamos al cine. Sí y, tu mamá cuida a los niños. Y el yo mejorado es una de mis prácticas favoritas extraídas del coaching adaptada a la maternidad. Y efectivamente es cuando, te lo tengo que mostrar físicamente, ok, la haces tú en tu casa. Y es, ¿cómo son las personas tristes? ¿Meten las nalgas? Si nació sin nalgas, ya nació triste. Meten los hombros con su cara así. Así no se puede vivir por la vida. ¿Cómo son esas mamás molestas? Todas las sabemos. Mandibulean, te miran profundo, te lanzan la chancla. ¿Cómo son las mamás felices? ¿Levantan la tetica? ¿Las que le dejó la maternidad? Si está lactando, es una más grande que la otra. Pone sus hombros hacia atrás. Cabeza a 90 grados. Saca las pompas. Tú también lo puedes hacer. Y levanta tu mano. Y la sonrisa tal cual de presentadora de televisión. Hola. Cuando veas a la maestra, ¿te acuerdas? Cuando veas a tu cegra, vaya, vaya. La de la nómina. Y así vas. Por favor, baja tu mano para que no creas que estás tan loca. Vivir la maternidad con humor me ha permitido darte tan paz, tener a mis hijos, reconstruir toda mi vida, creer en Dios. y saber que estoy cumpliendo con mi mayor propósito en la vida, que es enseñar a todas y cada una de las mamás del mundo a ser una maternidad libre, a la medida de cada una de ellas. Una maternidad perfecta e ideal para ella y su familia. Esta maternidad también me permitió emigrar, vivir con gente nueva, lanzarme al vacío, conocer nuevos lugares, ser plena y ser tal cual como soy. Reírme de mí misma y de cada episodio de mi maternidad es sin duda alguna una feliz y placentera forma de vivir y ser mamá. Muchas gracias. Aplausos